El equipo de la Copa Libertadores en la fase de grupos, Nacional de Uruguay, se despide del certamen cuando se traslada este jueves a Brasil para jugar ante el Gremio de Porto Alegre, partido que se llevará a cabo en el Estadio Gremio Arena. Analicé todos los ángulos posibles, pero no encuentro cómo defender el Nacional de Uruguay. Su rendimiento ha sido patético. Ser el peor equipo de 32 participantes en el torneo no tiene nada positivo. Además, tiene una de las peores ofensivas con solo cuatro goles en el torneo. Y su defensa es garantía de gol, pero en contra. Donde les han marcado 12 goles en 5 partidos, para un rendimiento que se resume en escandaloso. Para incrementar lo negativo en cuanto a los uruguayos, juegan mejor fuera de casa que lo hacen como local en el torneo. Algo que sería muy bueno, claro, si ganasen los partidos en casa. Su pésimo momento en la Copa Libertadores es un reflejo del torneo local, donde tampoco saben lo que son los primeros lugares. Ya que están ubicados en la novena posición. Una barbaridad para ser un equipo que ha ganado 44 veces el torneo local y que existe hace 114 años. En cambio, para el gremio todo es felicidad y optimismo. Ya que está clasificado a los octavos de final y pasará de primero. Pues solo perdiendo ante el nacional y con un gane de New El Old Boys dejarían dicha posición. Pero no veo cercana esta combinación. Los brasileños se han paseado en este torneo. Están invictos. No son tan fuertes en ofensiva, ya que solo han marcado 7 goles. Pero su gran fuerte ha sido la defensa. Con solo un gol recibido en 450 minutos de Copa Libertadores. Además, como locales, no han recibido uno solo. La casa de apuestas, Dwin.com, nos ofrece la cuota de gremio en 1.22 para ganar el encuentro. Mientras que el nacional paga 13 y el empate se encuentra en 5.75. Asimismo, revisando las tendencias de apuestas, me doy cuenta que el gremio nunca ha perdido en la Copa Libertadores ante el nacional de Uruguay. Esta será la cuarta vez que se enfrenten. Se vieron las caras en los cuartos de final del 2002, con un global de 2 a 1 para los cariocas. Y el balance histórico es de dos triunfos y un empate favorable al gremio. Así que tomando todo esto en cuenta, apostaré a favor de la cantidad de goles anotados en el encuentro. Y el menos de 3.5 goles con cuota de 1.35 me parece una apuesta segura e inteligente, ya que esta misma nos da un 74% de probabilidades de ganar nuestras apuestas. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ESEG Forum, soy Dax Floyd.